¡Adelante, señor Corbuto! ¡Adelante, señor Corbuto! ¡Adelante, señor Corbuto! ¡Adelante! ¡Adelante, señor Corbuto! ¡Adelante, hasta los últimos días de su vida, señor Corbuto! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡No por favor no te buscan así, delincuente! ¡Hambreador, Corbuto! ¡Esto te espera! ¡Esto te espera el futuro de los jóvenes! ¡Esto te espera hasta los últimos días de su vida! ¡Basura! ¡Adelante, señor Corbuto! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Estoy luchando por sus hijos, todos luchando por sus nietos y gratis! ¡Respéteme, señora!